Hola que tal amigos como están bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar en mi video cosas que he pedido de chain déjenme decirles que pedí cosas diversas muy diferentes unas de otras pero he quedado muy satisfecha con todo lo que he pedido son cosas de buena calidad para su precio están super super bien por ejemplo esta vez me pedí varios sombreros ahorita que es época de calor pedí varios sombreros y quedé muy contenta el primero que les voy a mostrar va a ser un sombrero de flor miren que bonito, que belleza de sombrero me encantó este sombrero y su precio de este sombrero es de $70 pesos este sombrero me costó $70 pesos este sombrero ya lo ocupé en el video anterior que fue del parque de los tecajetes y la verdad me encantó muchísimo miren que belleza de este sombrero me encantó hay muchísimos modelos para que ustedes vayan y chequen y la verdad van a quedar satisfechas vienen protegidos pensábamos que nos habían comentado que no no venían bien protegidos pero la verdad este otro sombrero vienen con su protección para que no se aplasten los sombreros miren este sombrero muy bonito me gustó el precio de este sombrero es de $90 pesos y también me gustó muchísimo miren que bonito quedé muy satisfecha con este sombrero viene por marca perdón por número este es $57 este si es una talla este si es una talla y este es talla $57 pero como les comento viene muy protegido este miren nada más otro sombrero que también adquirí me va a pedir de ahí mismo es este otro miren el color muy bonito este también es número $57 para las personas que les gustan los sombreros están muy bonitos muy 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 pero bueno a mí me gustan mucho los sombreros y me encantan qué tal amigas por ese lado quedé muy satisfecha de los sombreros déjenme decirles que me encantaron estos sombreros muy 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 bonitos este sombrero también este último que les mostré tiene el mismo precio que esos valen $90 pesos cada uno esos me gustaron mucho aparte adquirí un reloj saben algo que me gustó muchísimo de esto es que viene en una caja súper padre miren es una caja dura muy bonita y miren miren qué bonito espero que se aprecie ahí muy muy bonito el precio de este reloj que acabo de que compré fue de $112 pesos muy bonito me gustó mucho este reloj se los recomiendo está muy bonito miren viene protegido para un regalito para un cumpleaños de una niña de una jovencita muy muy buen este reloj también se los recomiendo mucho y déjenme ah déjenme que les voy a comentar que también adquirí déjenme espérenme 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 a ver si se puede apreciar ahí esta esta vuelta de luces la la adquirí porque se vería muy bonito abajo del arbolito de navidad y déjenme que se los muestre miren amiguitas las apague las luces para que pudieran ver que bonito alumbra esto en serio es está muy bien este esta vuelta de luces está perfecta como para poner abajo del arbolito de navidad o cuando se lo puede poner uno en los en la recámara de los niños queda muy 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 bonito eh yo todavía tengo luz en la casa y por eso no se ve tan bien pero la verdad si vale la pena adquirirlo este tuvo un precio de 57 pesos miren que padre se ve arriba en el techo o si lo ponen hacia la pared ahora si miren a ver ahí si logran alcanzar a ver miren que bonito miren ok algo que se está usando también muchísimo ahorita los jóvenes lo piden mucho para sus recámaras es esta tira LED también fue pedida en en Chey déjenme decirles que es una tira que tiene 3 metros se les ponen las recámaras por lo general y esta va a contar con su control remoto tiene muchos cambios tiene varios cambios y miren que preciosos se ve 3 su carretito aquí su carrete miren nada más que bonito me encantó eso también me encantó para la recámara de las niñas o de los niños se me hace muy 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 bonito esa también les recomiendo si pídala porque está muy bonito muy 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 bonito otra cosa que también mandé a pedir a Chey déjenme decirles que me encantó todas ya ves que vienen con sus bolsitas muchas de ustedes ya han de conocer ya deben de pedir me imagino que en esta compañía en Chey déjenme decirles que es este overol que está muy bonito no sé no sé cómo lo conocen ustedes miren es de cuello B sin mangas una manga muy pronunciada acá aquí una sisa y queda y queda un poquito más arriba de la rodilla esta con una blusa negra o blanca abajo de manga larga o manga hasta aquí lo que pasa es que si anoté los precios porque ya ves que luego se nos van los precios y no nos acordamos y sirven para que lo pueda uno guardar aquí muy muy bonito eh muy recomendado este vestido aparte también tengo otro vestido que me encantó ese vestido que está el que les estoy mostrando en este momento es un vestido como para ponérselo que no hay ahorita que hay calor pues no no es muy recomendable pero ahorita que esté un poquito más fresco está perfecto este vestido está perfecto para un poco más de frío porque si está no es no es grueso no es grueso este vestido no es de tela gruesa pero si es un poco de tela que si hace da un poquito más de calor así que pero está también muy bonito lo recomiendo tiene muy bonito el acabado me gustó es algo que me gustó de este vestido que si vale la pena este vestido tiene un precio de 105 pesos por atrás pueden checar que es completamente negro y es sueltecito muy 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 bonito otro vestido que tengo aquí ese es un vestido de pana también es para este un clima un poquito más fresco una temporada más fresca déjenme decirles que está muy bonito este vestido muy 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 bonito tal vez no se llega a apreciar ahí en la imagen pero está muy bonito este vestido de pana tiene un precio de 168 pesos déjenme decirles miren qué bonito es manga larga es como circular abajo es como circular abajo muy bonito así que también este vestido se los recomiendo bastante bastante y también hay ropa para niños miren qué bonita es una sudadera para la bebé ya ven que hay bebé aquí en casa muy muy bonita la sudadera me me encantó ya saben que todo esto es en china pero si está muy bonito muy muy bonito muy recomendado a mí me ha gustado y llega en el tiempo que se pide el reglamentario y déjenme decirles que la última cosa que les voy a mostrar va a ser esta banda rosada esta banda rosada tiene un precio de 70 pesos y para qué creen que es se la pone uno aquí más o menos va así aquí se ponen las orejas en esta parte de aquí y es para que se vaya la papada no le he usado apenas la voy a usar así que después le explico cómo queda esta banda rosada espero que sí que sirva para lo que es y me gustó también es muy fuerte muy resistente tiene esta banda ahí está y esta usa tiene velcro aquí tiene para pegar y queda muy bien tiene muy buen agarre esta parte de aquí miren o sea sí queda muy bonito a mí se las recomiendo aparte mandé a pedir un un maquillaje este maquillaje sí está un poquito más caro vale 206 pesos miren qué bonito me gustó ahí se ve porque miren porque uno sabe que a veces dice esas cosas no están hechas en China pero miren tiene su bolsita de terciopelo viene en una bolsita de terciopelo y a ver si ahí se ve espero que me llegue a la tonalidad miren qué bonita así que amigas espero que les haya gustado este este video espero yo sí les recomiendo algunas cosas que la verdad son muy prácticas para pedir ahí espero que les guste los vestidos también vienen muy bonitos vienen ahora sí chequen bien su talla traen su su talla para que ustedes la chequen mírense bien para que los vestidos no le queden ni grandes ni chiques y así ya sepan qué talla es en este tipo de vestidos ropa sudaderas y lo demás y en cuestión de estos de luces de reloj chequenlos vienen muy bonitos vienen valen la pena por lo que está uno pagando así que se los recomiendo espero que les guste el video amigos nos vemos para la próxima no se los olvide de darme un like y suscríbanse nos vemos para el próximo video bye